Bueno, la realidad es que lo que estoy haciendo es convocando a una reunión ampliada, digamos así, de todos los poderes del Estado, de toda la sociedad de organizaciones no gubernamentales, es decir, todo aquel que tenga la posibilidad de hacer los aportes necesarios y al mismo tiempo de recibir y de colaborar en lo que significa esta verdadera lucha contra básicamente el mosquito que transmite estas tres enfermedades, fiebre chikungunya, chica, zika y dengue y no debemos olvidar también la fiebre amarilla que también es transmitida por el mismo mosquito. La idea es armar un comité de acciones, un comité operativo de acción para tratar justamente esta emergencia. Están invitados sectores del gobierno, de la policía de la provincia, del ámbito de la justicia, de la Cámara Legislativa, tanto de diputados como de senadores, los presidentes de las comisiones de salud de ambas cámaras, cámaras de empresarios, de turismo, asociaciones de centros vecinales, es decir, tengo miedo de olvidarme de alguien, la verdad que hemos invitado a un amplio espectro de la sociedad y si eventualmente surge la necesidad de invitar a alguien más lo vamos a hacer. La idea es, primero, informar respecto a la situación actual de lo que se está haciendo desde el Ministerio, que no empezó hoy ni ayer ni hace unos cuantos días, sino que empezó cuando se inició la campaña de verano, todos los conocen por las campañas que habitualmente llevamos adelante desde el Ministerio de Salud, y que tampoco es el primer año que la hacemos, nosotros la venimos haciendo desde hace aproximadamente ocho años, siempre cuando se inicia la campaña de verano. Al extremo, que el año pasado, gracias a la tarea conjunta del Ministerio de Salud, con los municipios y también con las organizaciones no gubernamentales, y debo agradecer también a los medios de prensa en cuanto a generar esa conciencia social, el año pasado tuvimos cero casos de dengue autóctono en la provincia, esto fue todo un logro de todos nosotros, y que obviamente ahora estamos trabajando en ese lineamiento con las mismas medidas, extremándola por supuesto, y en la idea de aunar esfuerzo.